Cuando se trata de dinero, todos pensamos saber exactamente qué hacer. El problema es que muchas veces tomamos decisiones financieras basándonos en mitos que llevamos repitiendo por muchos, muchos años. Y por eso, en el episodio de hoy hablamos sobre esos mitos de dinero que tenemos que parar de repetir, pero ya. Así que, cafecito ready en 3, 2, 1. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña, la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos. Manolo, qué felicidad estar aquí contigo. Episodio 178 de Café on a Budget. Hoy, lunes 28 de agosto de 2023, el último episodio de este mes que, Dios mío, este año va a las millas. Y este mes ha sido bien largo, en mi opinión, no sé. Nos quedan cuatro meses, mi gente, del año, ¿verdad? Septiembre, octubre, navío y diciembre, nos quedan cuatro meses. El último trimestre, la recta final. La recta final y esto aplica para las finanzas colectivas y para las finanzas personales. Así que estás en el lugar correcto, en el lugar indicado, si tú quieres darle, como te digo, impulso, ponerle fuego a lo que son esas finanzas personales para acercarte un poco más a esa libertad financiera que tanto quieres y que tanto mereces. Y por eso aprovechamos y te damos las gracias por estar aquí haciendo ese trabajo. Nos estés viendo, nos estés escuchando a través de cualquiera de las plataformas donde sabes que encuentras este contenido. Nos encuentras en Apple Podcast, nos encuentras en Spotify. Te agradecemos. Si eres de esas personas que nos estás dejando su rating y su review por allí, también nos puedes ver a través de YouTube. Nos encanta que nos escribas en YouTube, que le des like, que le des subscribe al canal. Mucha gente que se está uniendo a la comunidad a través de YouTube. Y te enviamos un abrazo con mucho cariño, muy especial para ti si estás por allí. Y sabes que además de eso, también nos puedes ver en Puerto Rico a través de Liberty, canal 85 y 285, donde nos ves los domingos y los lunes a las 4 de la tarde para que así hagas tu double shot de café on a budget. Hay café on a budget, left and right, por todas las partes, como en el rojo blanco. Mucho café, mucho café. Y muchas finanzas. Exacto, exacto. ¿Cómo estás? La mejor combinación. ¿Estás pompeado? Estoy bien pompeado, estoy súper pompeado. Yo estoy un poquito como que cozy, porque tú sabes que ha estado lloviendo en estos días y está como esta mañanita así media fresquecita. El café sabe diferente esos días. ¿Verdad que sí? Yo me puse aquí mi abriguito. Sí. Que hace tiempo nos ponemos un abrigo aquí. En el trópico. En el trópico. Mi abriguito, mi cafecito. Estoy chilling, estoy relaxed y estoy súper eager de tener esta conversación contigo, que va a estar buenísima, esos mitos de dinero, tenemos que hablar de ellos. Pero no sin antes, no podemos continuar sin ir a la sección, a la gran sección. ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? Uy, ¿qué está pasando? La sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. Todos los niños me paran en la calle y me preguntan, Manolo, ¿qué está pasando? Cuéntamelo todo. ¿Qué quieren saber los niños hoy? Mira, los niños están bien interesados en qué es lo que está pasando en Café en el Budget. Algo grande está pasando. Eso es cierto, los niños están interesados. Algo súper grande. Vamos, nos invitaron a FinCon en New Orleans. Eso va a ser entre octubre 18 y el 21. Vamos a estar como conferencistas. Yes. Allí no sabemos todavía los detalles de cómo va a ser eso, ni cuándo, ni qué día va a ser. Pero el punto es que vamos a estar allí en FinCon. FinCon es la convención de influencers de finanzas más grandes de Estados Unidos. Ahí se reúnen todos los money nerds. Los money nerds. Ahí tú vas a encontrar personas que tienen canales de YouTube, personas que tienen blogs, personas que tienen podcasts, hay muchos porcasteros por allí, educadores de finanzas en general, ves instituciones relacionadas al desarrollo de la educación financiera, personas que se dedican a capturar datos sobre finanzas y sobre la estabilidad financiera del americano promedio, bueno, personas que son psicólogos, personas que están viendo el dinero desde el punto de vista de behavior, de comportamiento, inversionistas, inversionistas de bienes raíces. Bueno, todas las personas que les gusta hablar dinero están allí. Hay muchas, muchas iniciativas. Todo lo que está pasando ahí afuera, que uno no sabe porque pues están, todas estas compañías están empezando ahora, tienen sus iniciativas. Todo esto comienza ahora y ahí es donde se reúnen todas estas personas. Y lo más bello de todo es que si tú eres creador de contenido o si aspiras a ser creador de contenido, este es el mejor lugar para tú conectar, hacer networking con otros profesionales, como Manuel dijo, que están involucrados en todos los aspectos de este tema. Así que yo tengo que invitarte a que si tú eres una de esas personas que has estado pensando en hacer contenido de finanzas, en crear un podcast, en tener un canal de YouTube, tú eres más que bienvenido. The more, the merrier, porque necesitamos que este mensaje siga, ¿verdad? Esparciéndose como pólvora, para poder crear estabilidad y libertad financiera para nuestras comunidades. Así que te invitamos a que te des la vuelta por el FinCon y nos veas allá a nosotros, te aparezcas por el Roundtable, que es donde vamos a estar haciendo nuestro speaking event, ¿verdad? Y podamos conectar allí, puedas ir a aprender sobre todos los aspectos, todas las oportunidades que tienes. Y por eso, te vamos a invitar entonces a que le dejas el link que te vamos a dejar por aquí, ¿verdad? FinCon Expo. Y utilices el código CAFEONABUDGET para que recibas un descuento en tu ticket del FinCon y nos acompañes por allá. ¿Qué te parece? Sí, te vemos, te vemos por allá. Y lo otro que está bien cool es que es New Orleans y New Orleans está bien cool. New Orleans está duro. New Orleans está duro y pues nada, apareciamos de una vez por allí, tú sabes. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hay que ir al French Quarter, hay que pasarla bien, hay juegos de fútbol, hello. Va a estar súper cool. Así que te vemos en octubre en New Orleans, sí o no. Si estás cerquida, date la vuelta por allá y te saludamos. Seguro que sí. Bueno, ¿qué otra cosa está pasando? Esto también es bastante grande. Cuéntame. Mira, el salario promedio de un chofer de UPS se elevará a más de 170 mil dólares al año. Esto es entre salario más beneficios. ¿Qué? ¿Cómo? 170 mil dólares. Oye, eso está bueno. Eso está bastante increíble. Esto después de que UPS llegara a un acuerdo con la Hermandad Internacional de Camioneros. Estos son los Teamsters. Esta es la unión que representa a los más de 340 mil trabajadores de UPS. Fun fact de los Teamsters. Ajá. Jimmy Hoffa fue el presidente entre 1957 y 1971. Jimmy Hoffa fue la... Era, entre esos años, era la persona, una de las personas más famosas de los Estados Unidos. Ok. Que estaba relacionado al crimen organizado. Al mob. Exactamente. La película de Irishman, que yo creo que está en Netflix, que es de Martin Scorsese, que es del mob, y eso es sobre Jimmy Hoffa. Y él fue el presidente. Él fue el presidente. De esa unión. De esa unión. La llevó a niveles... La llevó a niveles que nunca antes había llegado. Esa unión con casi dos puntos y pico de millones de miembros. ¡Wow! Una sola unión. Una sola unión. Se llaman los Teamsters. Y, bueno, la mafia desapareció a Jimmy Hoffa de alguna manera que al día de hoy no se sabe qué pasó con él. En los 70, en los 80, lo declararon muerto. Oh. Pero no se sabe nada. No se sabe quién lo mató. No se sabe qué se hizo con el cuerpo. No se sabe nada al día de hoy. No se sabe si de verdad estaba muerto, si desapareció. No se sabe como Elvis, que la gente lo ve por ahí. Sí. Y de la misma época. Estoy segura que alguna de esta gente del mob, que todavía esté relacionada al mob, piensa que ve a Jimmy Hoffa en algún lugar. Es como omnipresente en algún sitio. Exacto. Pero eso es un buen fun fact. ¡Qué random! Me gusta, me gusta toda esa... Cómo las cosas, ¿verdad? Empiezan a mezclarse. Estos gray lines. So, ¿cómo llegamos a ese número de 170,000 por ahí aproximadamente? Mira, el promedio por hora para el top rate de estos empleados va a ser de 49 dólares la hora. Ok. So, le van a pagar 49 la hora a estos empleados de UPS. A los que están en el tope. En el tope. Es el promedio del tope. Ok. Esto es como unos 102,000 dólares porque tú lo que haces es que tú multiplicas 49 dólares por 20, 80. ¿Eso es importante? Cuando tú vas a calcular cuánto por hora es por año tú lo multiplicas el pago por hora por 2,080 que son las horas en un año. Exacto. En general, ¿verdad? El rule of thumb es que tú vas a trabajar 2,080 horas al año si tú estás trabajando como full time. Y eso lo considera básicamente los días feriados y federales, por lo menos. Federales. Aquí en Puerto Rico ese número puede ser un poquito distinto pero no debe ser por mucho. Exacto. El punto es que son 102,000 dólares sin overtime. Estos son empleados que hacen bastantes horas overtime. Yes. Entonces, UPS aporta entre 11 dólares y 13 dólares por hora para el plan de pensión de los empleados. Wow. Esto es casi como 25,000 dólares al año que ellos aportan a ese plan de pensión. Contra, eso está bueno. Ajá. Eso son par de pesos. Y entonces se estima que van a estar pagando entre 8,000 y 22,000 dólares al año para el plan médico. Esto si es individual, si es familiar, por eso es que varía de tanto ese costo, ese rango. Ya, ya. Entonces, y estos son solamente algunos de los beneficios que estos empleados tienen. Exactamente. Y se supone que entre este promedio base de lo que va a ser un salario más lo que te aportan para tu pensión, más lo que te pagan en beneficios, más las horas over time, se espera que en promedio entonces hagan 170,000 dólares. Por lo menos lo que quiere decir es que tú vas a necesitar para tú reemplazar este trabajo como unos 170,000 dólares para que sea atractivo financieramente hablando. Ya. Otro trabajo. Ya, ya, ya. Hay otros factores. Tú sabes que eso es lo que hablamos aquí. Exacto. Que no solamente es el dinero, pero 170,000 dólares es un montón de dinero. Bueno, es bastante dinero si es este, sí, anual. Así que si tú eres un UPS driver, mis sombreros, a ti, yo espero que estés disfrutando tu trabajo y si no lo estás disfrutando, pues ya sabes qué tienes que hacer para conseguir otro trabajo que te pague algo más o menos igual. Y lo que yo digo es que esto, pues, en mi opinión, devalúa totalmente lo que es un grado académico, un grado universitario, un grado de college. Porque, ¿qué tú vas a hacer cuando tú vas a college? Tú vas y entonces tú sales de allí, te gradúas posiblemente con deuda estudiantil. Probablemente. Y quizás tengas suerte y ganes 50,000 dólares cuando, cuando te gradúes. ¿Verdad? Y esto depende de qué es lo que tú decidas estudiar y cuál es la, la, la disponibilidad en el mercado para eso que tú estudiaste. Pero es, es casi, casi el mejor de los escenarios. En promedio, en promedio. Tú sales, sales endeudado y ganaste 50,000 dólares después de cinco años. Yo creo que para la persona que no está muy segura sobre qué quiere hacer y piensa que está yendo a la universidad por obligación y todo esto, pues quizás, ¿verdad? Algún tipo de trabajo como este de UPS y no estamos dándole promo. Nadie nos pagó de UPS para hablar sobre esto. Simplemente un fact que es interesante, ¿verdad? Porque el hecho de que tú puedas ir y comenzar en un, en un, en una organización donde tú puedas crecer hasta el punto de que estás haciendo casi 200,000 dólares al año en general, pues eso está buenísimo y no requiere que tú tengas un grado particular ni nada de eso. Claro, el punto es que tú entras a UPS gradado de high school y entonces ya tú posiblemente empezando podrías estar ganándote, qué sé yo, 40, 50,000 dólares. Yo, yo, y esto yo no estoy seguro, esto es mi opinión, basándome en lo que, en esta información que tenemos ahora. Right, right. Imagínate dónde tú estás en cinco años después de eso trabajando aquí y después quizás en cinco años tú haces un buen capital y entonces te vas a estudiar y no tienes que incurrir en deuda estudiantil. Eso es lo que quisieras hacer. Algo que es bien importante, yo siento que eso es un punto súper válido y súper importante para esas personas que no saben, ¿verdad? Que no están seguros de hacia dónde quieren ir. Este potencial de ingreso tú lo puedes hacer después de, de ciertos años de experiencia en otros, en otras industrias, ¿verdad? Como por ejemplo en sistemas, en manejo de proyectos, en, qué sé yo, otros tipos de profesiones, en arquitecto, ingeniero, bla, 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 sigues por ahí para abajo, ¿verdad? Eso el potencial está allí y lo que pasa es que como tú dices, para ir a estudiar doctor o ingeniero probablemente vas a salir con esta cantidad de préstamos estudiantiles para entonces poder llegar a ese potencial de ingreso. Eso en este caso el trade-off, ¿verdad? La inversión inicial o la deuda con la que vas a salir versus el potencial de ganancia de ingreso pues está, está buenísimo en este caso, en este escenario que tú estás trayendo. Sí, a mí, a mí me parece súper, súper increíble que tú tengas la oportunidad de hacer algo como esto. Tú vas, tú sales del cuarto año, mira, yo no sé qué estudiar, voy, me meto a UPS y estoy ahí un par de años, ahorro dinero, tú sabes, con este dinero en dos o tres años tú puedes comprar una casa. Mira, eso es lo importante, que esa es la cosa, ¿verdad? Aquí no importa cuánto ingreso tú estés haciendo, siempre queremos continuar desarrollándonos para poder hacer más ingresos, pero tú puedes estar haciendo 300 mil dólares y estar broke porque lo que importa en realidad es el manejo del dinero que tú estés haciendo. Tú puedes estar haciendo estos 170 mil dólares y si tú eres consciente, tú puedes aprovechar ese buen ingreso para ir invirtiendo ese dinero de tal manera que quizás no tengas que trabajar 30 años porque es un buen ingreso. Ahora tienes que tratarlo con respeto. No puedes salir a, voy a explotarlo todo porque estoy haciendo un montón de dinero porque ahí entonces pues sí, vas a tener que estar trabajando allí por mucho tiempo. Y yo creo que esto es uno de los mitos de los que estamos hablando en el episodio de hoy. Es como que ese mito que pensamos que un préstamo estudiantil es deuda buena. ¿Sabes? Como que el préstamo estudiantil es deuda buena. No hay manera de que esto sea deuda mala. Hay tantas maneras de que esto sea deuda mala. Bueno, y eso, y exactamente, y podemos hablar de las muchas, ya hemos hablado de alguna forma. Esto lo que me dice a mí es que, por ejemplo, mira este ejemplo de UPS, esto es, cada vez los grados universitarios parecen estar más obsoletos. Yo no estoy diciendo que están obsoletos 100%, pero cada vez están más obsoletos, cada vez hay profesiones que cada vez pagan más y pues tú no necesitas un grado académico ni esa deuda estudiantil. Sí, yo pienso que hay más y más grados que son obsoletos. Con el tiempo sí, se está viendo que hay ciertos bachilleratos o lo que sea que no te están dando el valor por dinero o el valor por esfuerzo o el valor por préstamo estudiantil que tomaste para tenerlo. Y hay una creencia de que, y eso lo veo mucho, mucho en Puerto Rico, hay una creencia de que la cantidad de dinero que tú debes ganar está básicamente relacionada al grado académico que tú tienes. Si yo tengo maestría, no importa en cuál sea mi grado, pues tenemos esta expectativa de que tenemos que ganar X cantidad. Y cuando llegas a la realidad del mundo laboral, lo que sea que tú tengas de ese grado, pues lo que te da es 10 dólares la hora. Ay bien, por decir un ejemplo. Por dar un ejemplo. Sí, muchas veces sobreestimamos lo que podemos obtener con un grado particular. Y es que no estamos pendientes, no estamos educándonos o estamos pensando todavía en lo que eran necesidades hace una década o dos décadas atrás. Las necesidades han cambiado como sociedad, siempre estamos evolucionando. Y estamos todavía, ¿verdad? Quizás nuestros padres nos decían, no, mira, quizás ellos trabajaron en blue collar jobs que estaban siempre de pie y haciendo mucho trabajo físico. Y eso pues era para ellos, era muy fuerte y veían a alguien más que era el que estaba en la oficina, que era el que estaba white collar, que era el que estaba en aire acondicionado. Como que mira, allí es, porque claro, ellos hacían más dinero. Claro, y ahí establecieron esa relación con el grado académico que quizás tú puedas tener. Exacto. Pero el punto es que no es el grado académico, son las destrezas que tú tienes, lo que tú traes a la mesa. Exacto. Lo que realmente te da esa, te ayuda a conseguir una mejor paga. Sí, tú puedes ver personas que se gradúan de la universidad que no tienen ningún interés en continuar aprendiendo, porque tienen la mentalidad de que me gradué, ya yo sé todo lo que tenía que saber, lo sé todo, no necesito aprender más. Y es común que uno salga de la universidad con esa mentalidad. La realidad es que puede haber, to your point, puede venir alguien que no haya ido a ninguna escuela de educación avanzada, ¿verdad? Ninguna universidad o college ni nada de esto y ser una persona abierta, ser una persona coachable, una persona que esté dispuesta a aprender, que le guste aprender y va a crecer más rápido que el que se graduó y no quiere aprender nada más. Simplemente porque quiere aprender y está dispuesto a adquirir nuevas destrezas. Exacto. Y esa es la diferencia. Exacto. Y ahora mismo hay certificaciones, hay cursos online, aquí lo hemos dicho antes un montón de veces, tú puedes ser programador en un par de meses y en tres, seis meses ya tú puedes hacer, tú puedes conseguir un trabajo entry level en ese mundo que es bien pago. Claro, claro. Y lo único que tú hiciste fue sentarte en tu casa por un par de meses a coger cursos online. ¿Cuáles eran los nombres de estas escuelas high school que eran vocacionales? ¿Tú te acuerdas de esas escuelas? Sí, claro, que te enseñaron trades. Te enseñaban a hacer, exacto, a hacer diferentes trades, soldadura, plomería, electricidad y todo este tipo de skills que son necesarios para los cuales si tú aprendes a cómo manejar un negocio o a cómo manejarte a ti como un negocio, tú puedes sacarle muchísimo dinero y literalmente tú puedes salir de high school ya, al mundo a laborar, a hacer dinero. Yo conozco, yo tengo familiares, yo conozco personas que ellos decidieron no ir a la universidad y lo que hicieron fue irse a hacer este tipo de trades que aprendieron en la escuela. Y la cosa es que no hay manera de que tú puedas automatizar un trabajo de un electricista, de un plumero, tú sabes, y eso eran parte de lo que se enseñaba ahí en esas escuelas. Sí, 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 exacto. Lo difícil que, y este es el problema que hay también con la educación en general, es que lo difícil es que no te enseñan a cómo llevarlo como un negocio y para eso hay veces que uno dice no, pues yo voy y voy a la universidad y estudio administración de empresas. Allí tampoco te enseñan cómo llevarlo como un negocio. cómo vender un negocio, cómo mantener un negocio, nada. Te enseñan a cómo quizás ser el project manager del negocio de alguien más, pero no te enseñan a ti el arte, ¿verdad? De vender, de desarrollarte como dueño de negocio, como CEO, de vender, de comprar negocio, no te enseñan nada de eso y eso es parte de la razón por la cual decimos que quizás las universidades están fallando con lo que son las necesidades que tenemos hoy y por eso es que tenemos que tener ese ojo a qué es lo que yo quiero estudiar, a dónde esto me puede llevar, cuál es el potencial de lo que yo voy a hacer con ese grado de inicio y eso es lo que va a determinar cuántos préstamos estudiantiles que tú vas a estar dispuesto a obtener idealmente. Y hablando no necesariamente de cuánto dinero tú estás dispuesto a pedir en préstamos estudiantiles es que la cantidad de préstamos estudiantiles debería estar, debería ser equivalente a tu salario de tu primer año en el mercado laboral. Exacto. Esa sería la manera correcta de tú usar los préstamos estudiantiles. ¿Por qué? Porque ya en ese momento o en dos o tres años tú saliste de esos préstamos. Exacto. Pero entonces si tú estás en una posición en la cual estás en la universidad por estar en la universidad y no sabes cuáles son las posibilidades más después que tú te gradúes tú no sabes qué rayo es lo que hay para ti pues va a ser bien difícil que tú puedas establecer un límite para esos préstamos estudiantiles y ahí es donde nos vemos en la situación que nos graduamos no sabemos qué queremos hacer no vamos para ninguna parte tenemos ya préstamos estudiantiles y como no sé qué voy a hacer lo que yo sé es ser estudiante me voy voy a estudiar de nuevo y sigo el círculo vicioso de estudiar otra cosa ponemos préstamos estudiantiles estudiar otra cosa etcétera y no llegamos quizás a ninguna parte y no podemos entonces recostarnos a que nos van a perdonar esos préstamos porque ya sabemos cuál es la realidad con esto exactamente así que no es así de fácil ojo con eso y también analiza qué es lo que te llama la atención no hagas una carrera simplemente por obligación busca busca qué es lo que te gusta y qué es lo que te llama qué es lo más importante entonces en conclusión con ese mito la deuda estudiantil no necesariamente es deuda buena no, 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 no definitivamente no a veces sí a veces sí pero tienes que ser bien inteligente para poder sacarle provecho a esa deuda el próximo mito no gano lo suficiente para ahorrar y este sí que lo lo vemos yo creo que a diario entre las redes y y las personas en general con las que hablamos porque nosotros estamos hablando de dinero con todo el mundo bastante 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 frecuente digo, tú me dices que tú no puedes ahorrar 20 dólares en un mes tú realmente tú no puedes ahorrar 20 dólares en un mes si tú me dices que no que no puedo ahorrar 20 dólares como que pues hay algo pasando bueno ese es el punto y lo que sucede es lo siguiente hay veces que estas mismas personas que me dicen no gano lo suficiente para ahorrar no saben en realidad cómo es que se está usando el dinero que está llegando a la casa y es más fácil pensar no gano lo suficiente que decir espérate déjame averiguar qué es lo que a dónde se está yendo el dinero para ver entonces de dónde encuentro ese dinero para ahorrar así sean 20 dólares como tú dices el detalle es que vemos como 20 dólares una cantidad ínfima que no nos va a ayudar en nada pero cuando se trata del ahorro la cantidad no es lo que importa lo que importa es el hábito que tú tienes que desarrollar si tú empiezas ahorrando 20 dólares al mes de repente estás ahorrando 100 dólares al mes exactamente al principio 20 dólares puede ser la meta que para ti valga la pena al mes tú dices ay pero para qué yo voy a 20 dólares de 20 dólares en 20 dólares en algún momento ese dinero te va a salvar de algo así sea de pagar el mal vete cuando te toque en el año verdad que ya tengas tus 200 dólares ahorrados allí y tú no tengas que sacarlo de tu mensualidad eso es un alivio grandísimo y eso tú lo puedes hacer literalmente ahorrando de 20 dólares en 20 dólares así que eso es un excelente lugar donde comenzar ah que si yo tengo un ingreso bajito eso está difícil está bien vamos entonces a mirar cómo es que ese dinero se está utilizando porque así es que tú puedes determinar si es que hay demasiadas deudas si es que los gastos están demasiado altos si es que no estás haciendo suficiente dinero pero no creo verdad que la solución está en decir ay no hago lo suficiente por ende no voy a hacer nada porque la realidad es que eso no te está llevando a ningún lugar lo único que te va a llevar a un lugar distinto a donde está hoy es tomar acción y parte de tomar acción en este momento es mirar es mirar entonces qué posibilidades hay no es decir no hago lo suficiente para ahorrar sino es decir qué tengo que hacer cómo logro ahorrar así sean 20 dólares al mes y creo que bueno para tú conseguir estos 20 dólares al mes si estás en esa situación lo primero que tú tienes que hacer es presupuestar y qué sucede cuando hablamos de presupuestar y otra vez es algo que escuchamos a diario es como que pues yo no gano lo suficiente para presupuestar porque eso es para la gente que hace X cantidad de dinero para la gente que hace más dinero más dinero cuánto dime si tú me puedes decir cuál es la cantidad mensual que una persona tiene que hacer para que pueda ganarse el privilegio de presupuestar su dinero me encantaría saber esa información porque es bien fácil tú decir ay es que no hago lo suficiente para presupuestar no 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 esa es la excusa que estás utilizando de la misma manera que estás utilizando la excusa de que no hago suficiente para ahorrar 20 dólares no es porque yo te esté diciendo que que definitivamente tú puedes ahorrar 20 dólares hay que ver cuáles son tus números pero tú tienes que estar mínimo dispuesto a mirar esos números y si encima me estás dando la excusa de que no hago suficiente como para ganar el privilegio de presupuestar mi dinero pues entonces tú estás creando esa realidad para ti tú estás utilizando esa excusa ¿verdad? como el medio para quedarte exactamente donde estás hoy y no hacer nada diferente la cosa es que si tú no presupuestas si tú haces digamos que tú ganas el mínimo tú no presupuestas por esa razón aparentemente ¿eso cuál es la alternativa? nada quedarte donde mismo o en un lugar peor exacto la alternativa es no presupuestar entonces gastarlo todo gastarlo todo como también deudarme exactamente esa es la alternativa porque lo que pasa es lo que y lo que he leído literalmente lo leí ayer para un salario mínimo es muy complicado aplicar un presupuesto ok no es ideal tener un salario mínimo sobre todo si tienes familia y toda la cosa pero de nuevo si tú tomas la responsabilidad y tú dices déjame presupuestar mi dinero déjame mirar cómo se está utilizando déjame monitorear todos los gastos que hice el mes pasado ahora ¿verdad? lo que pasa es que no queremos esta responsabilidad porque ahora nos toca a nosotros decidir qué ajustes voy a hacer en mis gastos o qué ajustes voy a hacer qué cambio yo tengo que hacer para ir y hacer más dinero porque si tú estás haciendo el salario mínimo hoy día significa que hay una una ¿cómo se dice? las posibilidades son infinitas para ti porque tú estás haciendo el salario mínimo significa que de ahí tú puedes ir para arriba infinitamente porque entonces no buscar la manera de decir ok ¿cómo yo hago un poco más de dinero? no tienes que hacer 100 mil dólares ¿cómo yo hago un poco más de dinero? ok me muevo ¿hacia dónde me tengo que mover? pero no queremos movernos bueno pero vemos también hemos visto montones de casos donde personas nos traen salarios de seis cifras y todavía piensan que ellos no tienen que hacer un presupuesto o que no tienen el dinero para hacer un presupuesto esto es relativo nada tiene que ver la cantidad de dinero que tú haces si presupuestas el dinero o si lo ahorras o no nada tiene que ver con la cantidad de dinero bueno nosotros hemos dicho a menos que su salario sea cero exactamente y hemos dicho esto hasta el cansancio la realidad es que nosotros hablamos tanto de que tú mires ¿verdad? tus números de que tú mires tus gastos porque literalmente ese es el hábito que a ti te va a dar la información que tú necesitas para comenzar a tomar decisiones el problema que yo veo es que muchas personas no quieren tomar esas decisiones porque no son decisiones fáciles y eso yo lo entiendo pero entonces no creo que sea justo que ahora tú digas ¿verdad? que porque yo hago X cantidad no puedo hacer lo otro no, no, no no es por la cantidad de dinero que tú haces porque como el ejemplo que Manuel trajo ¿verdad? hay personas que hacen seis figuras para arriba y están igual de broke aquí lo que importa es si tú estás dispuesto a tomar la responsabilidad de ir y mirar y tomar las acciones pertinentes para mejorar la situación porque siempre hay más de una alternativa sea a través de tus gastos o sea a través de tu buscar un mejor ingreso hay personas que cuando les sobra alguito de dinero a fin de mes lo primero que piensan es que como que se me olvidó pagar algo ¿no te ha pasado? yo a mí hay gente que le pasa eso como que esto significa que se me olvidó pagar algo algo está mal porque a mí nunca me sobran chavos al contrario exacto tú llevas viviendo siempre cheque a cheque y te sobró algo hay una posibilidad de que sí porque tú no estás presupuestando hay una posibilidad de que sí exacto es bien interesante pero de la misma manera ¿verdad? tengo que decir rápidamente que conozco que veo y que hemos hemos visto en nuestras consultas personas que hacen poco dinero sí by any means ¿verdad? by cualquier measurement poco dinero y que han sabido administrar ese dinero lo que bueno mi abuela era un ejemplo ella hacía bien poco dinero y ella nunca estuvo en deudas nunca ella contaba ella cuadraba su chequera y a todo y nunca tuvo que recurrir a deudas para poder subsistir es posible pero necesitamos tener esa responsabilidad tomarla nosotros antes cuadrar la chequera era un hábito que las personas tenían nuestros abuelos y eso y eso era y eso era presupuestar exactamente exactamente así que no gano lo suficiente para ahorrar si tú eres de las personas que dice eso o no gano lo suficiente para presupuestar el reto es que tú cambies esa creencia porque esa creencia está creando tu realidad así que verdad hay que cambiar esa creencia y tenemos que darnos la oportunidad de comenzar a mirar ese presupuesto y ver qué oportunidades tenemos para comenzar a ahorrar otro mito bien común es bien tarde para comenzar a ahorrar o invertir para mi retiro esa es tan y tan y tan común como tengo 40 años esto es demasiado tarde yo hubiera empezado esto a los 20 años claro y es claro que sí claro que sí siempre mientras cuando se trata de invertir mientras más pronto tú lo puedas hacer mejor pero esto no quiere decir de que tú estás tarde para invertir I mean ahora mismo el Warren Buffett es el inversionista más famoso en Estados Unidos tiene como 95 años dile a él que está tarde para invertir no mira ok esto es yo estaba hablando de esto ayer en mis redes sociales ¿verdad? y es lo siguiente hay veces que tenemos este all or nothing approach es todo o nada si yo no comencé a invertir a mis 25 años pues nunca lo voy a hacer porque ya estoy tarde y entonces ¿qué sucede? si tú no haces nada pues ya está garantizado que tú vas a recibir nada porque no estás haciendo ningún tipo de esfuerzo para tener algo mejor si tú haces el esfuerzo de comenzar a aprender y a invertir dinero hoy tú por lo menos estás dándote una probabilidad una oportunidad de tener recursos al momento de tu retiro no van a ser quizás todos los millones de dólares que hubieses hecho si hubieses comenzado a invertir desde los 20 whatever años o tengo dos millones en el banco cuando me retire o no tengo nada nada en el medio o dos millones o cero nada más es aceptable mi gente esto no es lógico esto no hace sentido siempre hay una oportunidad para comenzar a hacer algo que nos va a beneficiar que nos va a ayudar a ser mejores y en este caso invertir para tu retiro independientemente de qué edad tú tengas siempre es una buena alternativa porque la alternativa a eso es cero así que cualquier cosa es mejor que cero cualquier cosa es mejor que cero tú podrías tener digamos tienes 50 años y pues tú sabes no has hecho nada todavía con tu retiro todavía tú tienes una buena oportunidad de acumular 100 o 200 mil dólares en 10 años todavía a los 60 años tú podrías estar tener 200 mil dólares 100% la alternativa a eso cero exactamente y entonces dime tú que no es mejor tú poder retirarte con unos 100 200 mil 300 mil dólares no son 2 millones no son 5 millones pero es más de lo que hubieses tenido si no lo hubieses hecho aparte de que a las personas se le olvidan o quizás no están muy conscientes del poder que hay en invertir el dinero porque la gente piensa que invertir que los resultados de invertir dinero son iguales a los resultados de ahorrar y la realidad es que cuando tú ahorras tú estás poniendo una cantidad digamos una cantidad fija todos los meses ¿verdad? pues esos ahorros van a subir de manera lineal si estás ahorrando 500 dólares pues esos ahorros van a subir 500 mil 1.500 200 2.000 ¿verdad? es lineal cuando tú estás invirtiendo tu dinero el crecimiento que tú vas obteniendo eventualmente se hace exponencial comienza lineal pero después de cierto tiempo se vuelve exponencial porque ahora tú estás haciendo intereses sobre los intereses o sea yo hago intereses hoy y ahora esos intereses me hacen más intereses el mes que viene y así sucesivamente y esa es la diferencia fundamental entre las inversiones y los ahorros cuando tú comienzas a invertir tu dinero puede ser solamente 10 años tú tienes una capacidad de hacer más dinero del que tú hubieses ahorrado pero es que lo vemos bien limitante la idea de ahorrar y la idea de invertir porque es dinero que no puedo usar hoy es dinero que no puedo gastar hoy lo vemos así es como que yo no ahorro pues porque eso significa que yo voy a gastar menos dinero lo mismo con invertir y toda la cosa es ahí donde yo veo esa mentalidad limitante esa mentalidad limitante eso es mi pregunta entonces para ti es como tú te ves al momento de tu retirarte que tú piensas que va a suceder en ese momento si tú sigues ¿verdad? si tú sigues teniendo los hábitos financieros que estás teniendo hoy ¿en qué posición tú crees que tú vas a estar? ¿tú crees que tus hijos van a venir a salvarte? ¿tú crees que el sistema va a tener los recursos para darte todo lo que tú necesitas? y también es que es lo que tú le estás enseñando a tus hijos que es lo otro porque porque entonces ellos aprenden por lo que tú por lo que tú estás haciendo claro claro ellos tampoco van a aprender a invertir exacto entonces esto tiene ¿verdad? más ramificaciones de los que uno piensa y el reto aquí con mucho respeto y con mucho cariño es que tú reconsideres esta creencia que es un mito nunca es muy tarde nunca es muy tarde para invertir de hecho te estaba yo saqué unos numeritos aquí ¿verdad? a lo loco que Manuel te dijo tú puedes hacer hasta 200 mil dólares hay muchas personas que en sus 50, 55 años se ven que tienen la capacidad de quizás invertir mil dólares mensuales y es un quizás ¿verdad? tú puedas pensarlo y digas oye como que yo no puedo invertir mil dólares no importa esto aplica para la cantidad de dinero que sea pero a nosotros nos han llegado personas que sí han comenzado a invertir esa cantidad de dinero mensual porque quizás salieron de otras responsabilidades ya no pagan en auto ya no pagan en casa etcétera so tengo mil dólares para invertir si tú haces eso solamente por 10 años empezando desde cero empezando desde cero asumiendo un rendimiento promedio de 8% que es bastante conservador tú podrías tener cerca de 200 mil dólares en 10 años o para tus 60 o 65 años tú podrías estar en una posición de tener casi 200 mil dólares de esos 280 mil dólares que realmente es el número tú habrás contribuido como 120 mil pero hay 60 mil dólares allí que tú vas a ver recibido como parte de este crecimiento de esas inversiones de este rendimiento de estas inversiones si tú solamente ahorras este dinero serían 120 mil dólares si tú lo inviertes tendrías en este caso 60 mil dólares adicionales y esto es un número conservador simplemente porque estamos hablando de 10 años esta es la importancia de invertir si tú tienes 35 años si tú tienes 45 años y tú puedes invertir dinero consistentemente por 20 años tú vas a estar sacándole un excelente rendimiento y tú vas a estar en una posición muy buena en el momento de tu retiro mucho mejor que si no haces nada definitivo ya esto esto de las inversiones pues tú sabes siempre siempre hay muchas opiniones y mucha y mucho mucha loquera en la calle con esto porque porque hay un montón de productos que están bien locos por ahí que te ofrecen unos rendimientos ahí como que bien que no son realistas que no son realistas exacto ahí te refieres a algunos productos en particular no 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 quiero mencionar ninguno ahora pero que lo hay lo hay ahí afuera entonces te dicen ah mira como que en 5 años o desde ahora te dicen mensualmente te vas a recibir esta cantidad y ahora entonces tú piensas que estás invirtiendo y entonces hasta que no estás invirtiendo ojo con eso y estos números que nosotros te dijimos verdad es asumiendo que tú estás invirtiendo tu dinero en un fondo verdad un fondo indexado que es algo que tú puedes hacerlo es algo que tiene fees bien bajito y es algo que tú puedes ir y monitoreando en lo cual tú tienes control no es algo en lo cual le estás dando a alguien más para que el disque te lo invierta y desaparezca con el dinero no hagas eso otro mito vamos para el próximo mito cargar con balance de tarjeta de crédito ayuda a mejorar el crédito ok este este también se repite todos los días por nuestras redes sociales yes ok número uno ok las tarjetas de crédito se pagan en full completamente a fin de mes regla general regla general tú nunca tienes un balance en la tarjeta de crédito y especialmente si lo estás haciendo por mantener un buen crédito eso no es una razón para tú tener cargar deuda mes a mes y pagar intereses lo que pasa es lo siguiente las personas piensan verdad y esto lo hemos pues recibido de diferentes fuentes y quizás no investigamos un poquito más en la información que recibimos la gente piensa que ah no yo dejo un poquito de balance en la tarjeta de crédito para que entonces cuando eso reporte a la agencia de crédito pues diga que yo estoy utilizando el crédito y entonces pues me mantenga con un buen crédito y la realidad es que no necesariamente es así o sea tú puedes hacerlo lo mejor que tú puedes hacer es pagar tu balance in full todos los meses como Manuel te dijo ¿por qué? y aquí te estamos hablando de yo personalmente estoy hablando del statement balance ¿verdad? cuando tú tienes una tarjeta de crédito tú puedes recibir lo que es tu statement balance que es el balance de ese ciclo y luego te va a decir el current balance si tú usas la tarjeta recurrentemente es posible que tu current balance sea un poquito más alto que tu statement balance pero para tú poder cubrir con nuestro objetivo que es no pagarle interés a las tarjetas de crédito tú todos los meses salda ese statement balance como tú te aseguras de tu poder saldar ese statement balance todos los meses tú monitoreas tus gastos de tarjeta de crédito como si fueran un gasto cualquiera que está saliendo de tu cuenta de cheque corriente precisamente ¿por qué? porque tú vas a utilizar el dinero de tu cuenta de cheque para saldar ese statement balance en la tarjeta de crédito porque usualmente las personas lo que hacen es que lo que ponen en su presupuesto de la tarjeta es el pago mínimo y es lo único que ellos monitorean de la tarjeta de crédito y entonces pues mes a mes ese paguito va subiendo poquito a poco porque el balance está creciendo exacto entonces pues estoy presupuestando pero no no estás presupuestando yo lo que te estoy pidiendo lo que te estamos pidiendo aquí es que todo lo que vaya en la tarjeta de crédito esté dentro de tu presupuesto como si fuera cash exactamente y así tienes la capacidad de saldarla todos los meses y ¿qué es lo que sucede? ¿qué le dice esto a las agencias de crédito? le está diciendo mira fulano está utilizando la tarjeta de crédito quizá ahí mismo tú estás cargando un balance para el próximo mes pero no es un balance para el cual tú estás pagando intereses porque ya tú saldaste ese statement balance so de esa manera tú le estás reportando a los bureaus de crédito como que mira si tiene 100 pesitos 300 dólares lo que sea está utilizando su crédito pero más importante aún está pagando sus tarjetas a tiempo y no está abusando del crédito que tiene disponible de la línea de crédito que tiene disponible porque si estamos pagando va haciendo pagos mínimos y continuamos el uso desmedido de la tarjeta de crédito nuestro balance lo que debemos continúa aumentando porque estamos dándole pagos mínimos el pago mínimo cubre los interese y maybe un poquito de tu balance ¿qué sucede? que con el tiempo ese pago mínimo es más grande como Manuel dijo lo que significa que tu balance es más grande y eso lo que significa es que estás utilizando más de el crédito que tú tienes disponible y cuando tú utilizas demasiado del crédito que tú tienes disponible contrario a lo que la gente piensa tu crédito entonces lo que hace es que se vea afectado negativamente y creo que ahora estamos hablando de intereses del 30% y de hasta más 30% y tienes buen crédito ahora es 30 y pico de por ciento tú sabes lo que es eso sabes cuánto dinero te está costando eso el balance va a crecer ya no hay de otra bien rápidamente si tú quieres mejorar tu crédito las cosas que más peso tienen que son las cosas que más peso tienen en tu crédito hoy son tu historial de pago o sea estoy pagando a tiempo o no y lo segundo es cuánto debes así que si tú estás utilizando este mito de que voy a dejarle el balance ahí para que sepan que para que me suba el crédito y ese balance cada vez está subiendo pues significa que cuánto tú debes continúa subiendo y eso representa eso tiene un peso de una tercera parte de lo que es tu puntaje crediticio o sea si tu balance sigue aumentando tu crédito inevitablemente va a verse afectado va a bajar esas son las dos cosas más importantes que pagues a tiempo y que tu balance no suba desmedidamente algo también importante es que cuando tú dejas de hacer un pago a la tarjeta de crédito eso no quiere decir que te va a dañar el crédito inmediatamente usualmente lo que se reporta es lo que esté 30 días tarde si en dos semanas tú hiciste el pago pues le pagaste el fee que te van a cobrar y los intereses y eso pero el crédito no se te va a afectar por eso a menos que pasen 30 días sin tú haber hecho un pago eso es importante así que gracias por compartirlo pero nada esto es para que lo tengas en mente así que cuidado con esa idea de cargar un balance simplemente para mejorar o que te ayude a mejorar el crédito porque no esa no es la manera de mejorar el crédito otro mito que está bien relacionado con lo que estábamos hablando de las inversiones hace un ratito es que necesitas mucho dinero para invertir es la misma situación con lo que estábamos hablando del ahorro necesito mucho dinero para ahorrar necesito mucho dinero para invertir y la realidad es que pues ya no porque ahora tú puedes todo el mundo tiene Robinhood en el teléfono no todo el mundo tiene Robinhood pero todo el mundo tiene la capacidad de tener Robinhood mucha gente tiene Robinhood yo digo Robinhood pero hay montones de otras de otras aplicaciones pero antes tú tenías que ir de los 80 a los 70 tú tenías que ir a un asesor financiero tú tenías que tener un mínimo que tenías que para invertir y todo eso ahora pues ya no es así ahora tú puedes comprar parciales que es un parcial de un stock es que tú coges tú vas a un index fund y buscas el no sé cualquiera de ellos que vale 400 dólares como ejemplo como ejemplo entonces tú no tienes que tener 400 dólares para invertir tú puedes comprar 10 dólares de ese stock y es 1.00 whatever uno de ese stock pero sigue siendo una inversión en stocks tú puedes invertir exacto tú no tienes que comprar un stock completo sino que puedes comprar una parte la cantidad de dinero que tú tengas disponible y ahora mismo todas y todas las plataformas te permiten hacer esto so tú no necesitas necesitas millones millones de dólares ni 100.000 dólares ni 10.000 dólares para tú invertir es lo mismo como lo que estábamos hablando de ahorrar tú ahorras 20 dólares al mes pues lo mismo ahora tú inviertes 20 dólares al mes la idea es el hábito de que ahora todos los meses tú tienes una cantidad para invertir y para ahorrar 100% 100% eventualmente esto va a subir exponencialmente porque ya tú tienes el hábito y entonces tú te vas a dar cuenta del potencial que tiene esto si es darle la oportunidad muchas veces literalmente lo que estábamos hablando ahorita hay veces que lo más importante es tomar acción de algo que quizás se siente incómodo al principio pero que nos va a dar la experiencia y la educación que necesitamos para darnos cuenta como verdaderamente funciona necesitamos dejar de temerle a la idea de invertir el dinero porque sube o porque baja o porque gano o porque pierdo sino que verlo como una necesidad invertir el dinero es una necesidad para nuestro retiro si queremos tener un retiro al menos cuasi digno ¿me entiende? así que date la oportunidad de bajar una aplicación como Manuel dice Robinhood puede ser Robinhood puede ser otra hay diferentes opciones y estas son plataformas que te permiten invertir tu dinero en la bolsa de valores adquiriendo parciales como Manuel te dijo que son lo que sea que tú tengas pueden ser 10 dólares y tú le pones 10 dólares mensuales a la acción o al ETF que a ti te llame la atención al fondo indexado que a ti te guste se lo pones todos los meses y según tú vas mejorando tus finanzas según tú vas saldando deudas ya tienes este conocimiento de cómo es que yo adquiero estas inversiones ¿verdad? mensualmente lo automatizo y ahora que ya saldé mis deudas ahora puedo entonces ponerle un shock más grande a esas inversiones y ahora no son 10 dólares ahora quizás son 100 quizás son 200 quizás son 500 y ahora es que tú empiezas a ver ese dinero crecer exponencialmente de manera grandiosa pero tienes que empezar lo antes posible exacto exacto esto es esto es un un juego de tiempo esto no es tiempo en el mercado hay bien rápidamente hay personas que nos preguntan pero ¿dónde puedo invertir mi dinero? Manuel te dio Robinhood que la puedes tener en tu celular hay otra Weibo hay gente que utiliza Weibo que también es para el celular etcétera si tú puedes abrir una cuenta de corretaje una cuenta de inversión en cualquiera de esos lugares Charleswap Fidelity TD Ameritrade E-Trade Vanguard todos estos sitios también tienen sus plataformas que te permiten abrir una cuenta de inversión y que te permiten comprar parciales no necesitas tener el dinero completo de una acción sino que puedes comprar partes de ellas y lo mismo en tu 401k puedes hacer lo mismo realmente la ventaja del 401k es que vas a tener beneficios contributivos y toda la cuestión exacto son no no necesitas mucho dinero para invertir necesitas las ganas y el deseo de aprender a hacerlo así que dale para allá y comienza ahora necesito millones para retirarme similar vamos bien similar con esto yo pienso que cuando tú piensas porque muchas personas piensan que necesitas 10 millones 12 millones para el retiro nada que ver eso es las personas que piensan así que necesitas millones para el retiro significa que tú no sabes tú no tienes idea de cómo se ve tu retiro por eso piensas que necesitas tanto dinero porque las posibilidades pueden ser infinitas de las cosas que puedes hacer pero si tú no sabes que exactamente lo que tú quieres hacer en ese periodo de tu vida en esa en esa fase de tu vida pues entonces vas a pensar que necesitas millones y tú sabes por qué la gente no sabe cuánto necesitan para el retiro porque no saben cuánto están usando hoy si tú no sabes cuánto dinero tú estás utilizando hoy si tú no sabes cuánto dinero tú necesitas para cubrir tus necesidades hoy pues es bien difícil que tú puedas hacer una proyección de cuánto dinero yo voy a utilizar en el futuro porque si yo no sé que hoy se me están yendo 3 mil dólares mis gastos esenciales incluyendo mi hipoteca y mi auto pues quizás eso eso me puede ayudar dar a decir pues mira de aquí a que yo me retire pues mínimo yo quiero esos mismos 3 mil dólares que estoy haciendo hoy vamos a ajustarlo a la inflación quizás son 4 mil y cuando ahora tú sabes cuánto dinero tú vas a querer utilizar para tu retiro ¿verdad? digamos que son 3 mil 4 mil dólares quizás son 2 mil dependiendo del caso de cada quien 10 mil ahora que tú tienes un número pues ahora se te hace más fácil hacer esas proyecciones y se te hace más fácil hay calculadoras de inversión en todas partes tú sabes cuánto dinero tú tienes que invertir cuánto dinero tú necesitas en total para poder entonces retirar esos 4 mil dólares mensuales y poder vivir de ellos pero si tú no sabes cuánto tú estás necesitando hoy o cuánto tú estás utilizando hoy menos vas a saber cuánto vas a necesitar para el futuro creo que eso hace sentido ¿verdad? exacto y tú no necesitas millones de dólares I mean uno trabaja para eso de cierta manera queremos millones de dólares pero si tú no tienes millones de dólares no quiere decir que tú no puedas tener un retiro digno porque digamos por ejemplo quizás lo que necesitas es 400 mil dólares en tu 401k y eso no es tanto dinero si tú lo haces esto consistentemente tú no estás aportando ni tantísimo dinero a esto para tú tener esta cantidad entonces vas a tener el seguro social a los 65 años nosotros hablamos mucho de que el seguro social algo que quizás no esté disponible pero está esa posibilidad porque el fondo está bastante quebrado es que no queremos contar con él no queremos contar con él porque eso no nos va a ayudar eso no nos va a no podemos vivir de eso solamente exactamente pero si va a haber una versión de esto no hay manera de que esto de que el gobierno deje de ayudar a las personas de esa forma exactamente esto es algo que de Estados Unidos es algo intrínseco del país que va a estar ahí el punto es si ellos deciden cortar el seguro social se acabó el país tenemos una algo bien bien destructivo pasando pero el punto es que no contemos con esto pero digamos que tú quizás lo que necesitas son 400 mil dólares en tu 401k tienes el seguro social y tienes y compras una anualidad ¿por qué yo digo de una anualidad? porque una anualidad es exactamente como el seguro social lo que pasa es que el seguro social no está tan seguro yo diría que una anualidad sería un poquito más seguro en el sentido de que una anualidad es un contrato básicamente estás comprando un salario para cuando tú llegues a una cierta edad empieces a recibirlo y todo depende todos estos contratos son diferentes no todas las anualidades son buenas hay montones de anualidades que son bien malas bien malas tú no tienes que comprar esto cuando eres joven tampoco tú puedes comprar esto después más adelante más adelante tú puedes dar una cantidad tú puedes darle 100 mil dólares mira cuando cumpla 65 me vas a dar 2 mil al mes estoy diciendo un ejemplo que no que te lo sacaste de aquí que me lo saqué de la mente el punto es el punto es que con este ejemplo tú podías tener un retiro de 5 o 6 mil dólares al mes cuando tú tengas 65 años y eso ya cuando tienes 65 años tienes medicare y todo lo demás eso es algo bastante saludable exacto y la otra cosa también que no pensamos y no consideramos es que en el caso ideal yo sé que este no es el caso para todo el mundo pero en el caso ideal cuando tú estás en la edad de retiro hay muchas responsabilidades financieras que no tienes en ese momento me explico ya no tienes hijos ¿verdad? a quien mantener ya aquí se supone que no ya no hay por ejemplo hijos en college que estés tratando de ayudarlos financieramente a través de ese proceso ya no tienes quizás una hipoteca que pagar muy probablemente es bien importante que en el momento del retiro no tengamos deuda de consumo ni de hipoteca pues que tampoco realmente tampoco idealmente eres bien consciente del manejo de tu dinero claro está si estás hasta hasta los sesos de deudas de consumo eso se tiene que trabajar antes de uno retirarse definitivamente ¿verdad? y potencialmente pues ya los gastos más grandes más significativos ya los has hecho ya los has saldado por ende tu necesidad económica ¿verdad? se tiende a ver un poquito más reducida por eso es que puede ser que al momento de tu retiro la necesidad de dinero que tú tengas sea similar a la que estás utilizando hoy en términos de gastos esenciales considerando que va a haber un poquito de inflación pero también van a haber gastos que ya tú no vas a tener en ese momento exactamente y bueno la inflación es un factor pero no es realmente no es un factor tan grande a menos que se dispare a doble digits a dobles dígitos a más de 10 más de 10% pues entonces ahí podrías tener algún problema pero realmente ese no debe ser el factor determinante de si tú de cuánto dinero tú debes tener claro pero lo que puede pasar en un futuro ¿no? y lo que pueda pasar en un futuro que yo no sé lo que es no va a ser el factor determinante para yo decidir si voy a invertir para mi retiro hoy o no yo tengo que hacerlo no matter what de lo que pueda pasar en un futuro yo no tengo una bola mágica yo no sé yo no sé yo no sé cómo se va a ver el mundo tú haces lo mejor que tú puedes siempre puede estar la posibilidad de que cuando llegó el retiro pues tú no tienes no tienes suficiente pues tú en ese momento tú vas a buscar la manera de ajustarte y mira van a haber hay personas que quieren que su retiro que les gusta un estilo de vida particular y que aspiran a que su retiro sostenga ese estilo de vida particular como sea lavish o sea lujoso ¿verdad? o lo que sea y a eso era lo que iba hay personas que quieren ese estilo de vida lujoso aún en su retiro y eso está bien y están trabajando para eso si eso eres tú pues mira intencionalmente continúa invirtiendo tu dinero para que tú logres continuar sosteniendo ese estilo de vida después de tu retiro porque no hay nada más triste que ver una persona que se retira y que su vida ahora fall apart porque ahora no tiene los mismos recursos que antes y ahora no sabe cómo manejar el poco dinero que tiene en comparación con el anterior ¿verdad? así que si te gusta la buena vida hoy piensa en qué puedes hacer para que puedas sostener esa buena vida y para eso tiene que ser un presupuesto para saber cuánto tú te gastas hoy para que tú puedas hacer una proyección de cuánto dinero quizás tú pudieras necesitar exacto pero de la misma manera ¿verdad? hay personas que son bien simples en su estilo de vida hay personas que no necesitan mucho hay personas que con poco están felices eso es una decisión personal ¿verdad? yo no nosotros no estamos tratando de empujarte a ti a que tengas un estilo de vida que tú no quieres tener si a ti te gusta la simplicidad y tú necesitas poco dinero pues mira está bien el punto es que como quiera sea la cantidad que sea que tú necesites tienes que comenzar a trabajarlo desde ahora y por eso mismo ¿verdad? es que cuando tú piensas que necesitas millones para retirarte esa idea puede estar trabajándote en contra al momento de decidir invertir tu dinero porque es ese mismo all or nothing approach como no voy a tener millones de dólares pues pues no hago nada ¿para qué voy a hacer? que el gobierno me mantenga entonces en ese momento con el seguro social y que Dios diga si eso es suficiente y eso dejarle dejarle esa responsabilidad al gobierno que nunca él no sabe tu nombre él sabe tu número de seguro social sí como que en ese punto eso sí lo sabe eso sí lo sabe y te encuentra donde sea así que ojo con eso mi gente no necesitas no necesitas millones para retirarte y depende de lo que es el estilo de vida que tú quieras puede ser que que tengas más que suficiente para ese momento si empiezas a invertir ya si no lo estás haciendo desde ahora y bueno pues estos son algunos de estos mitos tengo una lista por ahí enorme algunos de los mitos que repetimos a diario y se repiten tanto y tanto hasta que se hacen nuestra realidad y ahora ese mito pues quizás está rigiendo nuestra vida nuestra vida nuestras decisiones y quizás es una cuestión de aprenderle que hay otras maneras de hacer de hacer esta de trabajar tus finanzas y trabajar tu vida básicamente porque realmente creo que no sabemos cómo funcionan bien las cosas pero estos mitos se riegan por ahí entre la familia entre los vecinos y así es que seguimos operando exacto estamos operando desde mucha información que no es real que no es válida o que ya es obsoleta también así que continuemos educándonos como lo que nosotros te decimos estamos aquí para darte un poco de lo que ha sido nuestra experiencia pero esto no quita que tú por tu lado no vayas y no continúes averiguando investigando cómo estas cosas aplican para ti y de qué manera tú puedes continuar educándote para tomar las mejores decisiones para ti hoy y para tu futuro y si te diste cuenta aquí nos enfocamos en lo que es el manejo de tu dinero hoy para que entonces tengas la capacidad de invertir dinero para que en tu retiro estés ¿verdad? cubierto estés safe y eso yo pienso que te quita muchas preocupaciones de la cabeza así que déjanos saber cuál de estos mitos resonó más contigo déjanos saber qué mitos tú has escuchado que te gustaría traerlo a la luz para nosotros y para que las demás personas que nos están viendo te lean escríbenos un comentario en YouTube también nos puedes escribir comentarios a través de Spotify que los publicamos para que las demás personas que nos escuchan por ahí también los puedan ver nos puedes escribir a través de las redes sociales sabes que nos encuentras en Facebook en Instagram y si tienes dudas preguntas feedback comentarios o nos quieres compartir algunos de estos mitos que para ti son importantes también nos puedes escribir a castellanobudget.com slash contact y por ahí te respondemos a la mayor brevedad posible pues qué bueno todo eso me parece increíble excelente así que nada nos vemos entonces la semana que viene ¿verdad? seguro que sí como toda la semana nos vemos en el mes que viene nos vemos el mes que viene hey hay que prestar atención se está acabando el año así que no dejes que pase un año más sin tu tomar acción llévate estos mitos y rompe a tomar decisiones que hagan tu libertad financiera una realidad así que bueno esto fue café al bache no dejes no dejes Gracias por ver el video.